Música Con su permiso maestro Tíreme una copa, mijo de sol y corema fuerte Que me quiero emborrachar Tíreme una copa, mijo de sol y corema fuerte Que me quiero emborrachar Quiero ahogar mis sentimientos Si es que era todo momento quiero perder la razón Ya que se fue para siempre quiero mitigar Quiero que tengas por esta triste canción Música Cuanto que ya estoy perdido Quiero meterme del todo Por mi bien o por mi mal ¿Para qué quiero esta vida? Fegamentos miserablees que solo me hacen llorar Esos recuerdos me hieren y me torturan y consumen Ya no quiero más Música Para usted Bye bye Música 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 Hasta siempre maestro Música